Tú Quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú No piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras Lo siento no podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado Tarde Música Música Yo No te guardo rencor Pero tampoco amor De ti Ya nada queda No niego No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Música Solo espero Que entiendas que un amor Se debe de cuidar Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado Tarde Porque tú Quisiste estar Allá Quisiste estar Allá Ya solo nos quedan Seis días El triunfo está a la vuelta En la esquina Ahorita ya no podemos claudicar Muchos quisieron Pero ya es demasiado tarde Para que lo logren ¿Por qué se dieron cuenta hasta ahorita? No lo sé Solo ellos lo saben Pero nosotros no paremos No nos demos por vencidos Me siento feliz Pero a la vez triste Porque ya faltan seis días Y ya no nos vamos a ver Pero sigamos luchando Porque en seis días Lo vamos a lograr Y nos van a decir Lo lograron guerreros Y nos vamos a sentir Muy felices Sí Es demasiado Tarde Es demasiado Tarde 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 Tarde